A la estrella más brillante A ti, pequeña Mara, que llegaste iluminando mi noche, llenando de vida un vientre vacío Vienes con la fuerza de dos para repartir amor entre cuatro corazones A mi madre hubo un día en el que yo fui su sueño Un día tuve un sueño y llegaste en silencio, casi sin que nadie lo esperase Como una leve línea rosa, tenue, ligera, sutil, pero con la que vendrían grandes cambios Te soñé conmigo e instintivamente acaricié mi barriga Traté de que mis manos transportaran todo el amor que acababa de llegar de repente a mi alma Hice planes contigo, con las veces que calmaría tu llanto Con los momentos en los que yo sería fuente y alimento Con las noches que dormiría agarrada a tu mano Hice planes a corto plazo y otros muchos a años vista Te soñé a mi lado y busqué tu nombre Mateo, Mara, Carlos, Vera, Pablo, Julia Entre combinaciones de letras Me imaginé llamándote Y entonces Tú me respondías con un claro Mamá Dejé de estar sola cuando no había nadie Tu presencia era grande Por muy pocos milímetros que ocuparas en mí Me acostumbré pronto a tenerte conmigo A caminar despacio Pensando en tu bienestar A proteger mi cuerpo porque él era tu hogar Vi tu imagen y tu corazón bombeando Tum, 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 tum Y en ese momento supe Que todo era real Te soñé creciendo Y haciéndome crecer contigo Me vi ante un espejo Cambiando mi imagen Soportaré el dolor en el parto Y si no tengo leche ¿Cómo cambiarás mi vida? Mi mente se llenó de dudas y preguntas Tuve miedo a no conocer Todas sus respuestas ¿Conseguiré calmar tu llanto? Calmar ¿Te parecerás a mí? ¿Sabré curarte las heridas? Calmar Calmar Grité al viento tu presencia Y me sentí así Portadora de vida Tus piernas golpeaban mi vientre Mientras al otro lado Yo acariciaba mi piel Cantaba, bailaba Y contaba para ti Comencé así a formar tus recuerdos A llenarte de historias Y promesas Cuando la luna se llene Cuando el mar se vacíe Estaré aquí Cuando yo ya no esté Preparé mi equipaje Como quien prepara un sueño Y conté los días Y hasta las horas Para verte sonreír Sentí una punzada Y otra más Sentí tu mar Resbalando en mis piernas Y entre pujos Sudor y amor infinito Cambiaste mi vientre Por mis brazos Nuestras miradas Se cruzaron Y aún latiendo el cordón Sonreíste Sonreí El mundo Era ahora mi sueño Hecho realidad Sonreíste Gracias por ver el video.